Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo hoy les traigo la oración de Masfredon es una oración ciertamente poderosa para restablecer el balance de la mente y el cuerpo y lo más importante vamos a practicar el perdón y por qué es importante practicar el perdón les hablo del perdón porque lo negativo que surge en la vida se debe a reacciones asociadas a la falta de perdón por eso hoy vamos a trabajar los cuatro principios que tiene esta oración el primer principio que vamos a trabajar es el arrepentimiento porque nos ayuda tanto esta oración con el arrepentimiento porque vamos a liberar el karma negativo el segundo principio es el de la reparación el perdón no se pide sino que se gana el perdón debes pedirlo de corazón el tercer principio es el principio de balance que es yo reparo lo que hice a los querí que no vamos a esperar que alguien venga a hacer las reparaciones por nosotros si dejamos pasar el tiempo más daño nos en este principio vamos a pedir a la luz que balancee todo o sea que vamos a dejar que dios se encargue de esas cuentas tengan presente que la luz es un símbolo que representa la más alta energía espiritual lo cual uno deja que la inteligencia natural de la divinidad balancee lo que resta por hacer y el cuarto y último principio es el agradecimiento es una manifestación de fe gozosa bueno ya conocen los cuatro principios entonces los invito a que abramos nuestra mente nuestro corazón y con la mejor actitud practiquemos esta oración que es una oración poderosa si yo he herido a alguien hoy con pensamientos palabras u obras o si le falle a otro en su necesidad yo ahora me arrepiento si yo puedo retomar estos pasos otra vez mañana yo haré las reparaciones y sanaré con amor esas heridas yo hago este compromiso y si una herida me ha golpeado profundo y ninguna reparación es hecha yo pido a la luz balancear todo yo cuento la deuda como pagada espíritus parentales a quienes yo amo a quienes yo sé que me aman lleguen a través de la puerta que yo abro hagan claro mi camino a vosotros así que te animo a que practiques esta oración no hace falta un ritual en particular ni procedimientos complicados solo tu intención de lograr rebalancear todo lo que hayas podido desbalancear consciente o inconscientemente agradezco tu tiempo, tu energía, tu amor a esta oración, sé que te va a ayudar y no olvides suscribirte no 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 Gracias.